Scorpio, bienvenidos a vuestra lectura, lectura general para ti Ok, tienes la carta del ocho de espadas, la primera de tu energía Scorpio, significa algo que no estás viendo, no estás viendo, no estás entendiendo del todo claro Hay algo que puede estar ocurriendo, incluso es una carta que te puede hablar de manipulaciones, de engaño y demás Ok, voy a sacarte una más, vamos a clarificar esta energía por favor Quizá tú también puedes ser un autoengaño, ok, viene un final Scorpio Viene un final aquí, con una situación de la que tú te sientes como atrapado, te sientes como que no ves claro Bien, vale, vamos a dejar aquí estas cartas, vamos a ver qué trata esa energía A ver, siento algo extraño, la carta del dos de oro se ha caído Se refleja un lazo que tú tienes aquí Siento algo extraño, Scorpio Yo estoy canalizando a alguien que está sufriendo aquí realmente Azota de espadas y haz de oro Vale, te vas a quitar una venda de los ojos, Scorpio, se te cae una gran venda que tienes aquí Con respecto a alguien o algo Ok, ahora vamos a ver exactamente a qué se refieren Pero es que yo siento como mucha angustia, mucho dolor Siento muchas lágrimas por parte de alguien Aquí alguien está llorando mucho Scorpio Esto puede ser algún Scorpio Que esté escuchando esta lectura El signo de Sagitario El signo de Sagitario puede tener que ver con esto En algunos casos de Scorpio Alguien del signo Sagitario Que puede estar pasando algo entre Sagitario y Scorpio Mira, siento que hay algo que a ti no te cuadra No te empieza a cuadrar, Scorpio ¿Vale? Estás como intentando analizar Pero es como que No te cuadra Ok Y como no te cuadra, Scorpio Vas a empezar como a vigilar esa situación de cerca Vas a empezar a estar pendiente Porque algo te extraña Y siento que te va a llevar a encontrar algún tipo de prueba Algún tipo de certeza ¿Vale? El estar pendiente de esa situación Me vuelven a decir El signo de Sagitario Realmente el signo de Sagitario nos va a resonar a todos ¿Vale? Entonces cogerlo solamente lo que os resuene Pero aquí hay alguien de ese signo Del que tú necesitas saber algo Abrir los ojos Se puede llegar a poner un final Ya te lo digo Y del que vas a encontrar como algún tipo de Según el análisis que tú estás haciendo Vas a encontrar claridad Y vas a encontrar respuestas A tus preguntas Mira, yo siento que realmente aquí estamos hablando de una manipulación De que alguien puede estar tapando algo Encubriendo algo Que te está haciendo ver lo blanco-negro Y que ya las cosas a ti no te cuadran, Scorpio Vamos a ver qué más ¿Qué es lo que pasa realmente aquí? Vamos a preguntarlo así primero ¿Qué es lo que ocurre realmente aquí? Tienes la carta de la reina de espadas Cuatro de bastos Ok Yo siento Fíjate Scorpio Están muy marcados los signos de fuego en tu lectura ¿Ok? Hablábamos del signo de Sagitario Que sale en la bula Tenemos aquí el signo de Aries Y tenemos aquí también el signo de Leo Te das cuenta están muy marcados Vale Aquí te dicen que hay un lazo con esta persona Donde todo empezó muy, muy bien Realmente bien No sé si os conocisteis por tema laboral Tema de trabajo O tema estudios Puede ser también ¿Ok? De pronto es como que encontraste a esa persona De la nada Y la relación se hizo como muy sólida Muy fuerte desde el principio de primera hora Vale Pero algo empezó a ocurrir al tiempo A mí me dicen una palabra Es que me muestran un reloj Aquí me muestran un reloj Y me dicen tiempo al tiempo Tiempo al tiempo No sé si alguien te dijo esas palabras Scorpio Puede ser que en algunos casos sea Que alguien te dijo No es tan buena esta persona Tiempo al tiempo Vale También siento que ese reloj Ese reloj Scorpio Es como un karma Que quiere mostrar la realidad Que hay aquí ocurriendo con una persona O sea El karma te quiere Quitar esa venda ¿Ok? Bien A lo que íbamos Aquí Siento que de pronto La relación empezó a cambiar O tal vez no empezó a cambiar Sino que simplemente Empezaste a ver claramente Cómo era esa persona No era tan maravillosa No era tan auténtica No era tan buena Eso puede ser una relación de amistad Incluso Tal vez Quién sabe Puede ser que os pase Con un compañero o compañera de trabajo Entraste en un trabajo Entraste muy bien Te apoyó enormemente una persona O tú pensabas que te apoyaba enormemente Pero Había como un trasfondo Y luego tú Empezaste a darte cuenta De lo que realmente ocurría Empezaste A ver claramente Cómo era esa persona Se te empezó a caer la venda ¿Ok? Porque yo siento que la venda Se ha empezado a caer ya Empezaste a darte cuenta Que había cosas que no te cuadraban Cosas que esa persona te contaba Vale Aquí alguien empezó a dar demasiado Que siento que fue Scorpio Y que ocurrió Que no recibía nada a cambio O quizá lo que recibía no era bueno Yo siento que aquí te están hablando De que hay una relación con alguien Que se está rompiendo Eso se está rompiendo ya O sea Se va a romper ya ¿Ok? Pero hay algo más Aquí hay algo Que Scorpio Siento que va a descubrir O se va a dar cuenta De algo Un tanto inesperado O sea Aquí había algo Que a ti No te cuadraba para nada Estabas buscando pistas Y de pronto las pistas Se van a formar pruebas Y cuando encuentres algo Dices Wow Esto no me lo esperaba Yo siento que se le va a caer Realmente la máscara del todo A esa persona Y se te va a retirar La venda del todo Scorpio Con esa persona Ok Vamos a ver Qué es lo que puede haber Oculto aquí Por parte de esa persona Scorpio También en algunos casos Puede ser que todo esto Sea la inversa Ya sabéis que las lecturas Pueden Pueden ser en espejo Porque aquí tenemos Plasmada realmente La energía de Scorpio Con alguien más Cinco de bastos Fíjate El carro La templanza Y el loco De nuevo El signo Aries El signo Sagitario Y el signo Cáncer Ok Sí Estabas tras la pisa De algo Estabas como en bus Que da de algo Y de pronto Ves La luz Ves con claridad Abres los ojos Ok Guau Guau Aquí te pueden estar Hablando de una relación Sentimental Que tienes con alguien Una relación Que quizá Empezó siendo Como Un flechazo Vale Pero Fíjate que siento Que fue una relación Que tal vez Te encerró Ok Hay algo Del pasado De esta persona Que está aún En su presente Y yo siento Que es esto Vuelvo otra vez Al mensaje anterior Hay alguien Que te dijo Tiempo al tiempo Ya te darás cuenta Y esto Te lo dijo Alguien Del pasado De esta persona Pero tú No quisiste Verlo O no quisiste Creerlo Pues realmente Ese tiempo Al tiempo Ese tiempo Ha llegado ya Y vas A ver Realmente La sombra De esta persona Vas a ver La máscara De esta persona Scorpio Y te avisan Esa persona Juega con Mucha Mucha Manipulación Yo Te diría una cosa Cuidado Porque siento Una persona Muy dañina Si Siento una persona Que hace daño Siento una persona Que juega Con la gente Siento una persona Que no tiene Escrúpulos ¿Ok? Y eso se acaba Eso termina Definitivamente Ya os digo No Os vayáis Exclusivamente Amor Porque También Claramente Puede ser familia Esa persona ¿Ok? Entonces Scorpio ¿Dónde está Esta persona En tu vida? Puede estar En pareja En familia O en amistad ¿Dónde Está? Porque Siento que Realmente A ti Se te está cayendo Ya la máscara Con esa persona Y te vas a encontrar Con la verdadera cara De esa persona Y Si te dijeron Como te dije Tiempo al tiempo O alguien te dijo Ya te darás cuenta Fue alguien del pasado De esa persona Que te habló Y tú no lo quisiste creer O fue alguien Que También conocía A esa persona Pero ya no tiene Relación con esa persona ¿Entiendes? Que no tiene por qué Ser alguien De su pasado Que puede ser Alguien ¿Vale? Que en el momento Que te lo dijo Era amigo O amiga De esta persona Pero ya no lo es Ya cortaron Relación ¿Vale? Eso puede ser Alguien del pasado Por lo cual Es alguien del pasado De esta persona Pero siento Que alguien Te lo dijo Pero No lo quisiste creer Scorpio Aquí os dejo Con la lectura Comentadme Por favor Dejadme vuestro Like Si os gustó Nos vemos Muy muy prontito Chao Chau Chau Gracias por ver el video.